Bueno, pues en esta ocasión, Tico, quiero dedicar una canción para todos nuestros paisanos que se encuentran allá en la Unión Americana y en otros países que tenemos a muchos paisanos que están radicando ya en otros países. Nuestros amigos que están aquí en la Unión Americana, quiero dedicarles con mucho cariño esta canción que yo sé que se acuerdan ellos de sus familiares, de sus costumbres, de sus tradiciones de aquí, de nuestro querido Jometepec, Guerrero México. Que lejos estoy del suelo donde he nacido, inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Y al verme tan solo y triste, o aloja el viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Oh tierra del sol, suspiro por verte, ahora que lejos, yo vivo sin luz, sin amor. Y al verme tan solo y triste, o aloja el viento, quisiera llorar, quisiera reír de sentimiento. Y al verme tan solo y triste, o aloja el viento, quisiera llorar, quisiera llorar, quisiera llorar. Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Y al verme tan solo y triste, o aloja el viento, quisiera llorar, 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 pero con la firme ilusión de un día regresar a la tierra que lo vio nacer saludos desde Ometepec, Bellonido con Ricardo Vázquez, Anicas el bohemio